¡Gracias! 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 Que no me puedes ayudar ¿Qué vas con el cura kel hockey no me quiero casarla? Que sea más bonito No si se me vayan Hagazo la pata Que no me gusta bailar Que no me gusta bailar No me gusta bailar Ya ve y ya ve ¡Gracias! 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 Ah, bien, cállate, es que me han metido aquí, este polvo que está echado, me ha dicho, es para mí la caer, gracias. Primero vamos a hacer subir a la comisión, la comisión de fiesta, y vamos a pasar luego a empezar a nombrar aquí, gente, aquí más premios de la cuenta nos habéis pasado, no habéis pasado de premio, a ver, los musculitos tienen premio, Amador, salgo guapo de esta aquí, ¿verdad? Salgo guapo, bien, gracias. Bien, primer premio a la hamburguesa, y único, porque no hay más hamburguesa, los Pintacaracones, a ver, a ver dónde está, que suba un representante, a los amigos, ¿algún Pintacaracones? Aquí tenemos, estos no son los Pintacaracones, estos son otros, no, estos no son, estos son otros. Ah, qué guapa, qué guapa. Bueno, le hace entrega la corteada, la corteada, la corteada, se llamaría que le, a besar una bomba, que no sepa, a besar una bomba. Bueno, unas palabras para la tele, para la prensa, ponte aquí, sí, ponte aquí, claro, aquí, quizás Amador, aquí, o más para atrás, aquí, ponte aquí, unas palabras para la prensa. Alcala se le agradece, el rato muy grande que ha hecho con nosotros, por la subida, ha sido estupendo. Y al ayuntamiento también, por la gente que nos ha hecho con nosotros. Bueno, pues, muchas gracias, yo estoy con la gente que nos ha hecho con nosotros. Muchas gracias, un aplauso, un aplauso. Por una vez, me reconocen el trabajo, por lo que yo trabajo. Bueno, es lo que vamos a hacer. A pareja infantil, pareja infantil. Vamos a hacer primero el primer premio, un segundo. Ah, a pareja, que nada más que hay un premio, cada cosa odia con la crisis, ¿no? La casita de los globos, ¿dónde está la casita de los globos? A ver, el globo, la casita, lo que sea. La casita de los globos. Primero premio de pareja infantil. ¿No hay nadie? ¿No está? La casita de los globos. Coño, pues una vez que ganan, no están. Es que es mala suerte. Más suerte. A ver, la casita de los globos. Bueno, bueno, hay tantos premios, se va a dar a poco. No hace un premio, no hace un premio, no hace un premio, no hace un premio. No hace un premio, no hace un premio, no hace un premio. Bueno, la casita de los globos no está. Pasamos al segundo premio. Comparsa, digo, perdón, a la segunda, esto, infantil. Comparsa infantil. Los WhatsApp. ¿Dónde están los WhatsApp? Veníte acá. Vamos WhatsApp, aquí, pues tú. Bien. Hay, todo para acá, todo para acá, ahí. Todo para allá, más para allá. No de acuerdo, por favor, más para adelante. Más para adelante. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda de los WhatsApp? ¿Tú o tú? ¿Quién manda? Samuel, ¿dónde está Samuel? Tenga. Samuel, ¿qué manda de los WhatsApp? Samuel, unas palabras, espérate. ¿Venga? 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 ¡Viva el carnaval! ¡Viva! ¡Venga! ¡Venga! Todo para abajo ya, que ya me recogí otro. ¿Qué me falta, hombre? Bueno, nos vamos al premio individual adultos. Premio individual adultos ha caído en manos de Manuel Pintón Portel, divertido y gracioso. ¿Me hizo bien, verdad? ¡Anaulo! ¡El pregonero! ¡El pregonero! ¡Un aplauso! ¡Feliciendo! Para quien es chino más grande del pueblo. Como tiene una china de esa... Yo no te conocía así, las cosas como son, pero no te conocía. No, 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 no te falta. A ver si la mamá equivocada, la mamá va a dar premio a otro. Y no puede. A ver si nos van a dar gato por liebre Un aplauso muy fuerte Aquí como no compras Tú tendrás que decir unas palabras Porque a ti Ayer yo no te escuché, di algo Y hola ¿Has cansado de hablar? Nada, dedicarle este premio a toda la gente que está disfrazada esta noche A vosotros Un aplauso para este hombre Bien, pasamos a la pareja Pareja divertida Y graciosa Los Cagones A ver Los Cagones, ¿dónde están? Ya han ido Los Cagones A ver, ya vienen Los Cagones Por aquí, por este lado Un aplauso para esta pareja Un aplauso para esta pareja Un aplauso para esta pareja A ver, pareja Más origina y elaborado Abuelito, dime tú ¿Dónde está el abuelito? Dime tú ¿Ya viene aquí el abuelito? Dime tú Pasad para acá, para acá, para acá que hay más luz ¿Quién es de lo que habla? ¿El representante? Pues nada, disfruté del carnaval de Santa Marta Como siempre y arriba el carnaval Un aplauso Para esa abuelita de mi tú A ver, con panza de adulto Ahora me, coreografía y ritmo Los jubilantes Un aplauso para esos jubilantes, arriba A ver, una camarera que quiera abrir un botellín de cerveza Me han dicho por aquí o algo, ¿no? Una camarera que viene con la oreja, ¿no? A ver, un representante de los jubilantes O dos Obrelanta Un aplauso Por ese disfragma original Le apetece el señor Feli del Sobre En primer lugar Dar las gracias A cada uno de los componentes De la casca Que hemos hecho el traje del carnaval Que estamos ahí A nuestra madre, nuestras tías Por ayudarnos a hacer el traje A Ana Corbacho Que decía que no le viéramos nada Por ayudarnos a hacer el carnaval Y nada Y deciros que esperemos que no le caiga el carnaval Y que sigamos parante Y que sigamos mintiéndonos ¿A quién? ¡Ah! Y a la marido Al frayle que nos ha hecho la última de chancarte ¡Ole! ¡Eh! 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 Bueno, y ahora mi amiga Ana Os va a decir una palabra con todo cariño Porque nosotras quitteramos 40 años que me tengo al carnavales ¡Cuarenta! Tenemos un 99, por ciento de ganar ¿Como qué? ¡Cahoma Lugina! ¡Eh! 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 ¡Y el premio es para mí! ¡Espérate ahí! ¡Un aplauso para todas mujeres! Ay, el sobre, que no anda el sobre todavía, que si no inventa. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos al más divertido y más gratis, como yo más o menos, un poquito lejos. La concha, ¿dónde está la concha? El traje más divertido y gracioso. Otro sobre más que nos quedamos. Tiene pinta. Allá viene la concha, menos más. Venga, venga, la concha, otra vez para arriba. Hoy está más calentita. Hoy es tu día, hoy está más calentita, ¿eh? Un aplauso. El que me va a salir, que no va a tener. Pero más bueno. A ver, el más original y elaborado, que es el traje, a ver, que lo veo. No está, tampoco. No está. ¡La pelina! Vemos una representación de la pelina, auténtica. Cuidado, nos lo trae. Vaya pasando. ¿Qué es usted? Hombre, entonces yo lo veo. Vaya pasando. Dice que tengo un torsillo. ¿Cómo trae en casa por el tejado? Ah, verdad que también estaba, coño. Estaba también allá del lado. Vámonos. Hola, buenas noches. Dar las gracias al ayuntamiento y a todos los fuentes por haber confiado en nosotros. Y enlazar al pueblo de Santa Marta para que los carnavales no decaigan, que los carnavales no salen de edad. Ahora, animaros, juntaros con gente, que lo pasivo es lo que se trata, de pasar un buen rato. Y ya está, animarse el año que viene a ver si va a disfrutar de toda la gente. Venga, un beso para todos. Un aplauso para los venidos de Belarque. Tiene el chuve, tiene el chuve. Tiene el chuve, guarda. Un aplauso. Bueno, pues vamos allá. Estamos por finalizar la entrega del premio. Las autoridades eran puestos bajar. Recordaros que el fin de semana que viene, el recorrido será el mismo. Vienen cinco murgas referentes, ¿verdad? Cinco murgas. O sea, mamá está animado. Y quedamos, que nosotros no acabamos el carnaval aquí. Hoy es el aperitivo del carnaval. El postre es el sábado que viene. Así que nosotros vamos a continuar. Bueno, muchas gracias, alcalde, concejales. Así que, ala, que yo me voy a venir. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 que es que no estamos más aquí y algo tú no te cortes que no, que se lleven el sobre y que ya está damos por concluido la entrega de premios de los carnavales un aplauso, un beso para vos un aplauso, un beso para vos un beso para vos un beso para vos un aplauso 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 Todo el mundo en la prisión, todo el mundo en la prisión, todo el mundo en la prisión, que siga el PIS para divertirlo, que siga el PIS siempre sin parar, es cierto que hoy es hasta el río vivo. Todo el mundo en la prisión, todo el mundo en la prisión, todo el mundo en la prisión, que siga el PIS para divertirlo, que siga el PIS siempre sin parar. ¡Vale, baila la banda! ¡Vale, baila la banda! ¡Se necesita una porca de la piel! ¡Una porca de la piel! ¡No, sí! ¡Arriba, de arriba! ¡Arriba, de arriba! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Baila la banda! 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 ¡Echo chicos de la chica sala! ¡Baila la banda! 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 ¡Baila Y la tierra es la derecha de la noche Y la tierra es la noche Y la tierra es la noche Y la tierra es la noche ¡Arriba ese tirorino! Oh, el tirorino, el fin, la rica La rica va con el tirorino La Biblia 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 Gracias. 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 Gracias.